¡Ay, ay, 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 Luján! ¡Mi vecino querido! Y ya estamos con Natalia Sánchez, que va a ser la primera voz que suba en este escenario una noche hermosa, la del día de hoy, para arrancar el ciclo 2017. Buenas noches, la verdad que sí, nos ha tocado una chica noche, gracias a Dios, porque el domingo pasado se suspendió, así que he estado re emocionada, re contenta, con muchas ansias, muy contenta. ¿Qué vamos a ver al escenario hoy? Bueno, algunos que te conocen ya se imaginan qué pueden encontrar, pero contanos a los demás. Bueno, nosotros somos un grupo que hacemos música popular, folclore, que venimos remándola desde hace rato, y bueno, se van a encontrar con un repertorio de folclore, chacareras, zambas, espero que los disfruten. ¿Quién te acompaña en el escenario? Me acompaña Julián López en guitarra, Germán Salvareza y Marina García en coros y en clarinete. Bien, viene la noche presta, levanta un poquito de vientito y va refrescando. Sí, hermoso, porque en el escenario se entra en calor, así que mejor el vientito. Bueno, ya está por subir, te liberamos, muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¡Que no se acaba! Desde la cruz del cerro, ya se adivina. Que por tus calles corre, canto y poesía, que por tus calles corren saltitas, canto y poesía. Digo tu nombre y suena, llora la zamba, como París leyendo de carchar payas, como París leyendo saltitas, de carchar payas, bueno, puras nostalgias tengo cuando me acuerdo de salta. Por eso coca y vica, nunca me falta, soñando carnaval de saltitas, se vuelve mi alma. ¡Ay, ay, 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 mi vecino querido!